Reciba un cordial saludo y un especial agradecimiento por invitarnos a compartir con ustedes. Para mí es de suma importancia poder compartir con este grupo que es altamente importante para Puerto Rico. Quisiera hablar un poco de los beneficios médicos. En mi plataforma de gobierno que estamos sometiendo al país va a ser una de transformación. El modelo como existe hoy lo vamos a transformar a un nuevo modelo de salud. En esta plataforma está cimentada en cuatro pilares que son pilares fundamentales para garantizar la seguridad, la eficiencia y eficacia del sistema de salud de Puerto Rico. Número uno, el tema de la seguridad financiera. Lo que son los fondos Medicare, Medicaid es importante esa seguridad financiera. Número dos, el acceso a la salud en todos sus componentes. Número tres, la reducción del espiral de aumento en el costo de los medicamentos. Y procurar el mayor acceso a las terapias noveles. Y número cuatro, la conexión e intercambio de información clínica de salud, utilizando obviamente la tecnología. La inequidad, incertidumbre y la escasez de recursos económicos ha puesto de rodillas a nuestro sistema de salud y ha obligado a los médicos de Puerto Rico a mudarse a otras jurisdicciones que pagan mejor, sobre todo nuestros especialistas. Medicaid en Puerto Rico está 55% por debajo del promedio de aportación federal en Estados Unidos. Y aunque distintas leyes federales le han dado un respiro en los últimos años a esta situación de incertidumbre que Puerto Rico enfrenta continuamente de acercarse a un precipicio fiscal con la amenaza también de dejarnos sin los fondos necesarios, pues provoca una falta de consistencia en el sistema y pone a nuestros beneficiarios en una posición de alta vulnerabilidad y riesgo que obviamente es inaceptable. También hay que mencionarlo sobre 100.000 pacientes con solo la parte A de Medicare, quienes no pueden elegir Medicare Advantage por no haberse acogido a la parte B, que es un requisito indispensable para entrar en ese programa. Finalmente, la exclusión de Puerto Rico en los beneficios de los programas de seguridad, el SSI, el de asistencia de nutrición suplementaria, el SNAP, y el subsidio de bajos ingresos de la parte D, entre otros, pues son fundamentales trabajar para asegurarlo. Por eso, en mi plataforma está explícitamente dicho, expresado, que lideraremos y redoblaremos los esfuerzos y los recursos disponibles que sean necesarios para lograr la equidad a la cual tenemos derecho en los programas de Medicaid, de Medicare, proveyendo así la estabilidad y la sostenibilidad económica que requiere nuestro sistema de salud. Quiero establecer también una coalición permanente desde el primer día para lograr la equidad y el trato justo para Puerto Rico en los programas federales de salud. Necesitamos trabajar juntos también de inmediato en la extensión de los fondos actualmente asignados al programa Medicaid, que en ausencia de una acción del Congreso, terminan el 30 de septiembre del 2021. Así que vamos a impulsar medidas de sostenibilidad que sean necesarias, todas las que sean necesarias para darle mayores beneficios a nuestros pacientes, como por ejemplo incluir el pago de la prima de la parte B como beneficio de Medicaid para los pacientes de platino y cualquier ciudadano que pueda ser elegible. Aumentar también el pago de beneficios de compra de medicamentos, los wrap-around premium. También, por otro lado, incluir la parte de low income subsidy para los ciudadanos que residen en Puerto Rico. Cambiar el proceso de la inclusión en la parte B de Medicare, de opt-in a uno, opt-out, eliminando las barreras para que nuestra gente pueda acceder a mejores programas bajo Medicare. Agradezco a todos la oportunidad de compartir y dirigirme a todos ustedes, así que muchas gracias.